Es el día del locutor hoy. Nos juntamos todos, no hemos dejado de hablar desde que nos vimos. Pero en este momento lo que tenemos ganas de decirles es este texto, todos juntos, de Siderata. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos, con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al ignorante o al aburrido. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo. Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Aunque sea humilde, es una verdadera posición en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te sigues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales. Y en todas partes, la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor. Porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina. Pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la rudiosa confusión, paz en tu alma. Con todas sus farsas, sus trabajos y sus sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado. Esfuérzate en ser feliz. ¡Gracias! Con una palabra, si es posible con una palabra, esta profesión, con una palabra. Esta profesión es comunicación. Aconsejar. Prisuela Méndez y Nelly Prince, Carlos Pitti Begliar. Franqueza. María Muñoz. Un sueño. Andrea Esteves Mirzon. Es magia, es magia, mucha magia. Amalia Rosa. ¡Fuerza! Julio Lagos. Ilusión. Ricardo Bravante. Autodisciplina, disposición, cierta capacidad. Eduardo Colombo. ¡Se pasó! Solidaridad. Karila Radice. Es pasión. Daisy May Queen. Graciela Mancuso. Es amistad. Es sobre todo esa amistad. Leonardo Greco. Buena onda. María Esther Sánchez. Es amor. Nora Perlé. Es la vida. Jorge Formento. Es sentimiento. González Rivero. Servir. Fernando Bravo. Amor. Daniel Ruiz. Lo que será que todavía no le ha reemplazado ninguna máquina. Anselmo Marini. Sinceridad. Horacio Galloso. Toda la vida y una pasión. Alicia Cuniverti. Respeto, docencia. Adrián Noriega. Imaginación. Guillermo Lázaro. Información, educación y entretenimiento. Marcela Oviedo Monserrat. Es vida y es respeto por el otro. Juan Ramón. Verdad. Héctor Asione. Mucho afecto y pocas mentiras. Nora Brioso. Es transmitirnos de corazón a corazón. Jorge Vacari. Artesanía. Feliz día del locutor. Feliz día. Les quiero decir que hay un video para cada uno de este momento. Que hay una flor para ellas y hay una especie de botoncito de recuerdo de este día. ¿Está por ahí? Así se lo muestro a la gente. María Eugenia. Un botoncito que dice. ¿Ves? El día del locutor. Una buena idea. Para que lo recordemos este día. Bueno. Mientras hacemos una pausa. Ustedes van a enmudecer. Porque todo se habla acá arriba. Ustedes saben. Somos locutores. Ya volvemos.